qué tal amigos bienvenidos a mi canal de youtube y hoy queremos hablarles de un personaje de las calles de reinosa canta un tema de vicente fernández y deja a todo méxico asombrado y aquí les vamos a mostrar a este indigente del norte de méxico que será su manera de cantar o su manera de interpretar que nos ha dejado a todos sorprendidos y este es el personaje escúchalo un poco pero no imagina que yo lo respeto como un gran señor porque pudo darte las cosas que nunca en este vídeo les vamos a tocar la canción de vicente fernández un pedazo y vamos a tocar un pedazo de esta persona de esta persona de las calles esta persona indigente que tiene una voz magnífica espérese hasta el último porque al último le abre esta persona así tipo vicente fernández y por favor comparte este vídeo que se haga viral y que ojalá que alguien pueda ayudar a este personaje y esta es la canción que nos va a interpretar del rey de la canción ranchera don vicente fernández conocí a tu esposo conocí a tu esposo mientras caminaba por el parquecito que en aquellas tardes recorrimos tanto me miró de frente agachó la cara mientras tu mirada se clavó en mis ojos asomando el llanto y ahora aquí tienen a este personaje que fue encontrado allá en las calles de reinosa tamaulipas escúchenlo me voy a reventar una rola que se llama conocí a tu esposo a la madre conocí a tu esposo mientras caminaba por el parquecito donde aquella tarde nos quisimos tanto me miró de frente agachó la cara mientras tu mirada se clavó en mis ojos asomando el llanto asomando el llanto conocí a tu esposo mientras caminaba por el parquecito que en aquellas tardes recorrimos tanto me miró de frente agachó la cara mientras tu mirada se clavó en mis ojos asomando el llanto aquel hombre bueno llevaba cargando un hermoso niño que se había dormido porque ya era tarde y tú tan sincera para no engañarlo estoy muy seguro que le confesaste que yo soy su padre el tal vez pensó que le guardo rencor aquel hombre bueno llevaba cargando un hermoso niño que se había dormido porque ya era tarde y tú tan sincera para no engañarlo estoy bien seguro que le confesaste que yo soy su padre él tal vez pensó que le guardo rencor porque para siempre me robó tu amor pero no imagina que yo lo respeto como un gran señor pero no imagina que yo lo respeto como un gran señor pero no imagina que yo lo respeto como un gran señor porque pudo darte las cosas que nunca pude darte yo a ese pequeñito le puedes decir que yo fui un canalla que te hizo sufrir que yo fui un cobarde que en aquella tarde te dejó partir y no más por eso de pura tristeza me quiero morir me quiero morir a ese pequeñito le puedes decir que yo fui un canalla que te hizo sufrir y que aquella tarde como un vil cobarde te dejé partir y no más por eso de pura tristeza me voy a morir me quiero morir pues que les pareció amigos a este personaje sin duda su manera de interpretar la música su manera de transmitir ese sentimiento lo hace único a él canto una canción del rey de la canción ranchera a mí me gustaría bautizar a este personaje como el rey el rey de las calles el rey de las calles interpretando una canción del rey de la canción ranchera me gustaría que me dejaran su opinión que me comentaran cómo cree usted que se oiría esta persona con un mariachi déjenme déjenme en sus comentarios me gustaría ver si pudiéramos encontrarlo están las calles de reynosa aquí en el norte de méxico me gustaría me gustaría a ver qué es la opinión de usted aquí abajo aquí abajo voy a dejarles el link de la canción de vicente fernández conocí a tu esposo y les voy a dejar el link para que puedan ver la toda la interpretación de él así en todas sin paros ya que aquí quería que vieran ustedes las comparaciones de las dos voces así que por favor les pido que se suscriban a mi canal y pues pasen a ver otros de mis videos aquí tengo música propia también tengo música que estoy haciendo de country yo le digo country mex es el nombre que le puse porque estoy sacando temas antiguos que eran de country y los estamos traduciendo español e inglés así que pase por mi canal suscríbase denle like active la campanita y pues un saludo de parte de su compa chui jesse muñoz de por allá de villa unión coahuila méxico